Música Si no sabes caminar no corras que podes caerte Eso ya lo viví y ya me caí No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte Listo para seguir, voy a reír Y si estás en el bar Hace la plancha y deja de patalear Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Música Si no sabes donde vas no vayas que podes perderte Eso ya lo viví, ya me perdí Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte Me quisiste matar, sobreviví Y si tu vida es un mar Paga la cuenta y deja de patalear Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Realmente feliz de poder estar inaugurando esta cancha de básquet en San Nicolás Todas las personas que alguna vez tocaron una pelota de básquet Pasaron por esta plaza Entonces como gran desafío teníamos Darle a este lugar la importancia que tiene para la vida de todos los nicoleños Y de todas las personas que hemos en algún momento disfrutado del básquet Pensaba que iba a ser algo lindo pero no semejante calidad Así que la verdad que estamos muy contentos Tuvimos una época dorada con dos grandes equipos jugando en la primera Con regatas, con Belgrano Y bueno, esto es parte del recuerdo Y de la nostalgia de muchos nicoleños Que han disfrutado de ese momento Y es lo que hace que hoy también vuelvan a disfrutarlo Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás